Música Hola, hoy te enseñaré a preparar un desayuno muy sencillo, muy práctico de hacer para esta cuarentena Unas tostadas francesas Y lo que más me gusta de esta receta es lo fácil y rápida de preparar Solo necesitaremos unos 6 minutos y estará lista Y ahora vamos a los ingredientes Vamos a necesitar 3 huevos Una taza de leche Un cuarto de taza de azúcar Un poco de canela molida Una pizca de sal Un cuarto de una cucharadita de vainilla Y también agregaremos un poco de nuez moscada Ya que le dará mucho aroma a esta receta y también le agregará un toque de cítrico Que le irán muy bien a esta receta Y ya simplemente vamos a remover bien todos los ingredientes Este te tomará alrededor de un minuto y estará lista para el siguiente paso Yo usé para esta receta pan blanco, pan bimbo Porque creo que es un poco más fácil de encontrar en estos tiempos Y para cocinarlo vamos a agregar un poco de mantequilla al gusto Y vamos a remojar bien el pan por los dos lados Así como te estoy mostrando Y ya simplemente lo colocaremos ahí en el sartén Que se esté cocinando suavecito a fuego medio Y aquí durarán estar aproximadamente 2 minutos, 2 minutos y medio por lado Es muy importante que mantenga la flama a fuego bajo, a fuego medio Que no se le suba mucho Ya que si no, no se va a cocinar bien o se nos puede quemar Y así seguiremos cocinando los demás Y si tienes una familia grande Simplemente te agarras un comal para las tortillas o dos sartenes grandes Y ahí puedes estar agregando de varios a la vez Y para saber si ya están listos Tienes el tiempo que te di O si no, también los puedes estar levantando Como te voy a mostrar uno a continuación Y ve nada más, que bonito color Cuando los veas así, es que ya están listos Y bien, como te diste cuenta Es una receta súper sencilla Ya solamente aquí lo estamos decorando un poco con jarabe Un poco de mantequilla Y un poco de fresas frescas Pero aquí tú le puedes agregar lo que más te gusta Un poco de cajeta, de lechera, de mermelada De plátanos o de las frutas que a ti más te gusten Y en menos de 10 minutos Tendrás un desayuno para ti y para tu familia Si te gustó este video Por favor regálame un me gusta Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales O suscríbete a mi canal Que tengas un maravilloso día